Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Coupon Inteligente. Me encuentro dentro de la tienda de Target para grabarles unos super especiales que tenemos esta semana. Varias ganancias, así que hay que tratar de aprovechar cuando nos ponen unos buenos especiales. Así que vamos a comenzar. Ok, la oferta que les quiero compartir es en los productos de Skintimate. Estos están en especial, compra dos, recibe un gift card de $5. Chicas, para este cupón digital y tenemos también cupones para imprimir en Coupons.com. Son solo las variedades de mujer las que están calificando. Pero nosotros queremos comprar en especial estos que dicen Skintimate, ya que tenemos en Ibota reembolsos. Ahorita les voy a mostrar, ya que aquí tengo uno en el carrito. Estos están por $7.99. Aquí no está el rastrillo, pero pueden comprar el rastrillo. El rastrillo también califica. Déjenme que les muestre el cupón. Es más difícil con una mano, chicas. Ok, así que bueno, voy a mostrarles el cupón que tenemos en la aplicación de Target. Solamente tienen que bajar la aplicación de Target, chicas, para que puedan obtener estos cupones. Y hacer pues una cuenta con esta aplicación. Bueno, ahorita voy a escanear el producto. Y aquí está. Me sale que hay un cupón para estos productos de $4. Y también nos sale la oferta de compra dos y ahorra cinco. Y estos son los productos que están incluidos. Bueno, no ahorra cinco. Les dan una gift card de $5. Aquí vamos a comprar dos productos de estos. En Coupons.com, como les digo, hay cupones para imprimir. Cuando entran a la aplicación de Coupons.com, se ve así. Le pican donde está el monito. O pueden entrar directamente desde una computadora. Le dan donde dice Printable Coupons. Y ahí les sale el cupón para imprimir, que también califica para estos, de el Skintimate. Y como les digo, si en su tienda encuentran los rastrillos, pueden aprovechar los rastrillos. Vamos a ver. Vean, aquí está. Este sirve igual para los rastrillos o el refill que vienen siendo estas cositas. Aquí vamos a estar comprando dos de estos. Voy a poner dos refills porque aquí, como pueden ver, no hay rastrillos. Pero aquí comprando dos de estos de refills en $7.99 cada una. Me da un total de $15.98. Vamos a estar utilizando dos cupones de $4. Bajando el total, lo que son $8. Quedándonos en $7.98 esta compra. Target nos va a estar regresando una gift card de $5. Haciendo la compra por $2.98. Pero la cosa mejora y nos queda gratis y con ganancia esta compra. Ya que en la aplicación de Ibota tenemos reembolso para estos productos. Tanto para el Shik, que son los refills del Skintimate, como para los rastrillos también del Skintimate. Ok, ahorita se los voy a buscar. Pero vean, este es el de Target. Se puede redimir hasta dos veces. Así que Ibota nos estaría regresando la cantidad de $6. Haciendo esta compra gratis y con la ganancia de $3.02 después de cupones, la tarjeta de Target y los reembolsos de Ibota. Así que esta compra está súper buena. Y como les digo, pueden comprar los refills y pueden comprar el rastrillo. También para el rastrillo tenemos un reembolso de lo que son $3. Así que la compra les quedaría perfecta. Vean, ahí está el reembolso del rastrillo y el de los refills. Y recuerden que pueden utilizar un cupón impreso y uno digital o los dos impresos. No hay problema y les queda súper bien esta compra. Otro producto que pueden aprovechar es en los desodorantes. Estos del Gillette. Ahorita están aquí en esta tienda en especial en $1.39. Son los que están en el área del Travel Size. Para estos tenemos un reembolso en la aplicación de Ibota de $1.50. Así que estos nos quedan gratis con el reembolso de Ibota y con una pequeñita ganancia de $0.11. Y este el límite es de $5. Vean, aquí les voy a revisar para que vean que aquí me aparece que estos califican para el reembolso. Ahí me sale. Ya solamente tenemos un día para realizarlos. Y revisamos el código de barras para ver que si califican para la oferta. Y ahí nos dice que sí. Así que si encuentran estos desodorantes, traten de aprovecharlos también en su tienda. Ya que pues gratis y con ganancia siempre es mejor. Esta facilita que pueden realizar en Target es comprando estas pastas de dientes de la marca Theory. Estas no dicen aquí que están incluidas. Pero están incluidas en la oferta de compra 4. Ahora 4. Que de compra 4 reciben una gift card de $5. Así que estas comprando 4 nos da un total de $15 y 96 centavos. Tenemos un cartwheel del 50%. El cartwheel normalmente se aplica después de la gift card. Así que el cartwheel nos va a estar quitando alrededor de $5 y centavos. Ahorita les digo exactamente cuánto nos quita el cartwheel. Para no echarles mentiras. Son estas de acá las pastas. Nos quita $5 y 48 centavos. Así que vamos a hacer la cuenta de las 3 después del 50% lo que nos tocaría pagar. Nos quedan a pagar $10 y 48 centavos. Pero vamos a recibir una gift card de $5 cuando compramos 4. Haciendo el precio final por $5, 48 o $1 y 37 centavos cada una. Después del cartwheel. Lo cual no está nada más chicas para estas pastas de dientes. Y así se ve el cartwheel para estos productos. Vence hasta el 13 de marzo. Así que tienen toda la semana para aprovecharlo. Y algo que les quiero mencionar. Los productos de la marca de Coca-Cola. Cuando gastan $20 les regresan una gift card de $5 en la Coca-Cola. No creo que sea el mejor precio porque están a $5.19 cada una. Pero aquí pueden ver otras marcas que pues también califican para esta. Bueno no marca sino que otras variedades que son de la marca de Coca-Cola. Por si les interesa aprovechar este especial. Ya que tenemos promoción de gift card. Una buena manera de aprovechar este especial sería comprando 4 de estas botellas de Coca-Cola. De las que son de 600 mililitros si no me equivoco. Si son de 500 mililitros perdón. Estas están en especial a $4 por $12. Podríamos estar comprando 4 de estas. Y dos paquetes de agua que ahorita también están en especial a $2 por $9. El precio del regular del agua son de $4.89. Así que ahorita nos vendría quedando en $4.50 cada una. Si compramos dos. Aquí en esos seis productos ya nos daría un total de $21. Nos regresan una gift card de $5 haciendo la compra por solamente $16 por los seis productos. Que serían los cuatro paquetes de Coca-Cola y los dos paquetes de agua. Haciendo el precio final de cada producto. Si le dividimos entre los seis de solamente $2.66. Así que de esa manera les quedaría muy bien el especial. Y pues bueno chicos estas fueron ofertas facilitas. Chiquitas pero jugosas. De estas que nos dejan unas súper ganancias en la tienda de Target. Y son ofertas que podemos realizar solo con cupones digitales. O con cupones que tenemos todos ahorita la oportunidad de imprimir. Así que traten de aprovechar estas ofertas. Si les quedan dudas o preguntas recuerden de dejármelos saber en los comentarios. Yo con mucho gusto siempre trato de ayudarles lo más pronto que me es posible. Así que muchas gracias como siempre por ver este video. Y nos vemos en un próximo video. Bye.